Si te digo que no te amo, te miento De pocas palabras, pero tengo sentimientos Es que me gusta el café de tus ojos Como eso no he visto otra Es que no hay nadie como tú Yo quiero amarte a Bogalú Es que tú eres el arte, es que quiero pintar Tienes el ritmo, que quiero bailar Desesperado como rap Hace todo el que he hecho más azul Es que tú eres el arte, es que quiero pintar Tú eres el ritmo, que quiero bailar Nuestra conexión está mucho más allá de la cama contigo Todavía en ella tengo una adicción Ninguna como tú a mí me ama, nena Es que no hay nadie como tú Yo quiero amarte a Bogalú Ooooooo Yeah!